Bienvenidos a Global News Nicaragua en este 19 de junio del 2020. Estas son nuestras noticias. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó la resolución Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, donde afirman que la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con las normas internacionales es esencial para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos. La libertad de presos políticos, el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019, el regreso de los organismos de derechos humanos al país y la sumisión del Poder Judicial son algunos de los principales temas que aborda la resolución. Se deja en evidencia la falta de independencia y la falta de imparcialidad que el aparato judicial ejerce en Nicaragua, convirtiéndose en otro brazo político del régimen Ortega-Murillo. El coronavirus y el gobierno de Ortega son los principales problemas que tiene la población nicaragüense. Tres de cuatro habitantes creen que el país va por el rumbo equivocado. Así lo reflejó la más reciente encuesta de la firma Sid Gallup. El estudio tiene un margen de error de 2,29, es decir, posee un nivel de confianza del 95%. La encuesta fue realizada a nivel nacional entre el 15 de mayo y el 8 de junio a 1,800 ciudadanos seleccionados al azar. La sumatoria de la crisis de abril con el impacto del coronavirus tenía a Ortega asumido en su peor crisis de credibilidad. Solo uno de cada cuatro cree en su gestión, es decir, el 70% de la población no cree en Ortega. Hoy el presidente Ortega recibe la más alta opinión desfavorable como persona y Rosario Murillo está en segundo lugar. Debido al aumento de casos positivos de COVID-19, el gobierno de Costa Rica tomó la decisión de endurecer las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud para contener el contagio, por lo que se posterga la tercera fase de reapertura. El ministro de Salud, Daniel Salas, recordó que las actividades y establecimientos habilitados el día de hoy, anunciadas en fases anteriores, podrán seguir funcionando. Para el sábado 20 y el domingo 21 de junio se aplicará la restricción vehicular total para todo el país bajo el esquema utilizado en Semana Santa. Recuerde que puede leer esta y otras noticias en nuestra página web. No olvides suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita.